El Secretario de Gobierno Municipal, Contador Público, Alcide Roberto Beltrones Rivera. El Contador Público, Rufo Ibarra Batista, Secretario de Administración y Finanzas del Vigésimo Ayuntamiento de Tijuana. El Licenciado Antonio Cano Jiménez, Coordinador General de Gabinete del Vigésimo Ayuntamiento de Tijuana. El Doctor Fernando Aportela Rodríguez, de Proteño Asesores. Y la Contadora Pública, Marcela Andrade Martínez, también de Proteño Asesores. Destacamos la presencia de los regidores que nos acompañan, los Secretarios, Directores del Oficial Mayor. Muchísimas gracias también por acompañarnos, Presidentes de Cámaras y amigos de los medios de comunicación. Bueno, me voy a permitir hacer el uso de la voz al Contador Rufo Ibarra Batista para que lleve a cabo la presentación. Le aumentamos a 2.500, que es el 23%. Ya ratificó el Secretario lo que yo destruí, ni un centavo más de deuda. Pero eso nos costó recuperar la flexibilidad y tener nosotros ahorros en los créditos que habíamos contratado, o sea, las tasas de interés. Por otro lado, se sigue la auditoría, tú dices que hay un culpable, vamos a ver. Bueno, yo creo que, bueno, usted si no me entendió. Al final del día, el diseño de la deuda como está estructurada, es que independientemente de que las próximas administraciones pudieran tener un poco más de pago que el que quieran hacer nosotros, la pendiente o el crecimiento del ingreso principal del municipio, que son las participaciones federales, van a ir en incremento. Esto quiere decir que una de las gráficas que mostré, les daba más oportunidad inclusive a las próximas administraciones de tener mayor manejo en sus ingresos del ayuntamiento. Entonces, si nos vamos ahora a lo que dice la Ley de Deuda Pública del Estado, o sea, dicen correctamente de que en ningún municipio se puede endeudar más del 10% del presupuesto de egresos que tenga el municipio. La deuda que se tenía contratada llegaba al 9.98% del presupuesto de egreso. Con este diseño de deuda que estamos presentando, llegamos, como lo dijo muy bien el alcalde, al 6.4% del total del presupuesto de egresos. Si esto no está claro, pues luego está mi oficina, como siempre para todos ustedes, con las puertas abiertas.